Estos anteojos son como una pantalla de cine portátil. La empresa china TCL presentó una serie de nuevos productos para el entretenimiento y hubo uno que nos llamó la atención, los Next Wear G. ¿Qué es esto? ¿Realidad virtual? ¿Otro intento de gafas inteligentes? No, en realidad es algo más simple. Se podría decir que es una pantalla inmersiva para tus ojos, que puedes ocupar en el trabajo manteniendo la privacidad de lo que ves o para el entretenimiento, viendo películas o jugando algún videojuego. Los anteojos combinan dos pantallas Full HD con tecnología Micro OLED de Sony que emulan una gran pantalla de 140 pulgadas con aspecto 16 a 9. O sea, buscan entregar la sensación como si estuvieses frente a un gran televisor. Este dispositivo también incluye parlantes estéreo e incluso un adaptador para anteojos ópticos. Al ser una pantalla, el dispositivo es plug and play. Entonces basta con que lo conectes a cualquier dispositivo que tenga un conector USB-C para comenzar a usarlos. Su venta inicia en Australia durante julio a un precio aproximado de 680 dólares. No te vayas sin dejar de suscribirte a nuestro canal de YouTube, por supuesto, para que no te pierdas ninguno de los contenidos que preparábamos aquí en Oh My Geek. Además de visitarnos en nuestra web ohmygeek.net para más artículos diarios de ciencia, tecnología, innovación y mucho más. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.